... Y nada, vamos a ser rápidas porque ya estamos casi en hora. Entonces, los grupos han sido un poco complementarios en el sentido de que unos habían pensado en alguna cosa que otros nos había escapado. Lo primero eran las cuestiones de seguridad laboral y los ruidos que va a tener un espacio en el que hay distintos usos. Entonces, primero necesitamos asesoramiento de este tipo de técnicos para garantizar que los espacios tengan un uso seguro y debido. Entonces, lo que sí queríamos plasmar en un espacio como este es el espíritu propio del maker. O sea, dar máxima flexibilidad, que el espacio no esté dirigido a ningún objetivo concreto porque está básicamente contra el mismo espíritu del maker space. Entonces, se trata de dejar que sea lo más flexible y funcional posible, que se puedan ir adaptando en virtud de los proyectos que vayan surgiendo dentro de la comunidad de usuarios de la universidad. Para ello, queremos hacer unas instalaciones que sean prácticamente abiertas y que lo que sí que permita es compartimentar en función de las necesidades. Es decir, que podamos contar con paneles móviles, por ejemplo. La idea es que todo lleve como raíles, mucha rueda y suelos y techos desmontables, básicamente. De tal manera que en cualquier momento, teniendo los rieles por todas partes, los enchufes sean movibles, se puedan sacar del suelo, etc. De tal manera que si en un momento se hace un espacio de trabajo sobre X para un taller, pues seguramente ahí habrá que tirar de en una mesa también móvil tengamos que en ese momento cablearla. Bueno, pues estas opciones que el espacio no limite, sino que posibilite. Y es lo que hemos querido plasmar en ello. En cuanto a los equipamientos, lo que os decía, bien de rueda por todas partes, mesas que sean plegables, que se puedan componer unas con otras, sillas con ruedas. Y luego, aparte de todas estas cosas que están de rías regulables, etc., queremos contar, dotar muy bien a la zona de ocio. Cualquier cosa tú. Me quitas el micrófono. La zona de ocio que sea potente, porque también al final la zona de ocio es un punto de encuentro. O sea, el que va allí con distintos objetivos de realización, en realidad donde van a coincidir y pueden hacer red, es en la zona de ocio. Entonces, bueno, pues que esa parte sea sillones, puf, no sé qué. Y luego queríamos poner así como alguna cosa más de relax para la espalda y las cervicales, que son muy malas. Poner pelotas de estas como para permitir que mejore el cuerpo y poder seguir trabajando en el proyecto en el que estamos implicados. En cuanto a los cacharros, pues bueno, hemos pensado un poco dar polivalencia de… No hemos contado con así herramientas muy de corte, etc., etc. Si no más, habíamos contemplado las impresoras 3D, ordenadores con todo tipo de hardware. Los ordenadores serían también de esto de tener taquillas y que allí cada uno se vaya haciendo autopréstamo de portátil, si es que lo necesita y si no, pues ya el suyo propio. También habíamos hablado del tema de espacios. Es muy importante espacios de depósito para guardar tanto lo que serían los materiales fungibles que podemos tener nosotros como préstamo de taquillas para que los usuarios que tienen un prototipo o medio de hacer y tal lo puedan utilizar. En espacios también, aparte de lo que sería el espacio de taller, de trabajo, habíamos hablado de tener un espacio como de exposiciones, a lo que podría ser a la entrada del maker, donde se puedan exponer los proyectos que se van realizando, que también sea polivalente y podemos añadir sillas en un momento dado y una pantalla que baja y ahí ya tenemos una zona de poder hacer una conferencia o cualquier tipo de cosa. Y luego yo creo que nos queda el acceso y uso, que queremos también que sea… Hemos pensado que lo mejor es que sea cuanto más autónomo, mejor dentro de unos cauces. Como no tenemos maquinarias peligrosas, lo único que vamos a hacer es, en principio, a través de una app que, a ser posible, esté integrada con la universidad para no que sea esto de que haya que descargar y descargar, entonces que puedan hacer la reserva de aquellos espacios que lo requieren, los que no accederán simplemente con el carnet, pero claro, si vas a usar la impresora puede que haya llegado otro antes que tú. Eso, espacios y equipamiento. Estamos hablando sobre todo de la reserva del equipamiento y un acceso más libre al espacio. Efectivamente. Entonces, pues nada, haciendo tu reserva, que está ocupado, pues que te llegue un aviso cuando esté disponible y puedas entrar y luego ya, pues nada, la puesta en funcionamiento, lo mismo, con tu carnet, que se active y puedas estar ahí el tiempo que hayas tenido reservado. Sí, yo creo que está más o menos. Este es un resumen. Gracias. 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 Gracias.